Mil mensajes. Hoy estamos con el número 835. Y este número es importante porque nos habla de hacer realidad lo imaginado. Y aquí nos metemos un poco con el poder de la imaginación. Ese poder maravilloso que inclusive ya hemos nombrado en otros de los mil mensajes. Pero que hoy vamos a abordar a través de lo que es la imaginación. La imaginación es crear mundos en nuestra fantasía. Es vivir lo que no ha sido, lo que no es. Y probablemente sí se puede recurrir, por supuesto, al mundo de los recuerdos a través de los aprendizajes y a través del mundo presente, de lo que vemos. Y entonces con esto nosotros nos podemos imaginar y podemos hacer posibilidad. Entonces queremos hacer énfasis en como este número nos dice, en hacer realidad lo imaginado. Lo primero es la necesidad de imaginar y sobre todo imaginar cosas positivas. Porque si nos ponemos a imaginar, y mucha gente lo hace, cosas negativas y tener pensamientos que se llaman pensamientos catastróficos, en el sentido de que van a buscarse todos los elementos para plantearse una realidad muy dura, muy cruel, muy adversa. ¿Para qué? Para protegerse. Eso lo hacemos nosotros los seres humanos para protegernos. Que si llega a pasar, ya lo hemos vivido y va a dolernos menos. Y vamos a estar quizás más preparados. Pero esto realmente nos va a generar toda una serie de miedos y toda una serie de obstáculos que, si bien podríamos llevar a través de la organización, para que esto no suceda, para que lo fantasiado negativo no suceda, y tomar las medidas previsibles, previsivas, para evitarlo, también puede, si nos pasamos, pasar entonces y vivir con un sentimiento de miedo, de amenaza, y un sentimiento que, inclusive, puede hacer mucho más probable que esa situación negativa se dé, lo que hemos visto en nuestra fantasía, por estarlo todo el tiempo teniendo en nuestro cerebro. Y probablemente, por muchas causas, puede entonces favorecerse la aparición de elementos negativos. Por lo tanto, las fantasías, y sobre todo las fantasías positivas, requieren de mucho, de mucha inteligencia, porque aquí entra entonces la creatividad, la creatividad de cualquiera de nosotros, y la creatividad es esa mezcla de inteligencia, de sensibilidad, y que se va a nutrir mucho con la imaginación. Y entonces vemos que grandes, por ejemplo, grandes autores, grandes novelistas, grandes artistas, los que son unos grandes fantasiadores, porque hacen realidad en el lienzo, en el film, en el libro, en la pintura, en cualquier elemento, en la escultura, en la música, cualquier fantasía que tienen, y la están volviendo realidad. Entonces, esa capacidad para que las cosas positivas se generen, parte de un saber, que es la fantasía, de cómo fantasear, de cómo crear, de cómo tener, inclusive, y cómo transformar, y cómo decirle a nuestra mente, que las fantasías deben ser positivas, e inclusive las más negativas, deben ser evaluadas desde un punto de vista positivo, para cómo nos prepararíamos ante ello, cómo podemos prevenir esa situación. Entonces, desde ahí, desde lo más negativo, una fantasía negativa, trabajar lo positivo de lo negativo, y llegar a la parte positiva, esa fantasía positiva, que nos va a nutrir. Yo creo que cuando alguien tiene, estoy seguro, que cuando alguien tiene una fantasía, y esa fantasía la lleva a un proyecto, y ese proyecto se va haciendo todos los días, va teniendo unos toques de realidad bien interesantes, y va junto con un gran autoconocimiento de ese ser humano, de ese grupo que está teniendo esta fantasía positiva, y hay esfuerzos, y hay metas, y hay misión, y hay división de muchas cosas para ir logrando, ir sistematizando el logro de esa fantasía, esa fantasía se puede obtener, por supuesto, siempre, en los niveles de posibilidad de la realidad, es decir, no vamos a fantasear con que estamos en el centro del sol, porque eso es imposible, pero hasta un artista, entonces, en su dimensión, si puede lograr estar en el centro del sol, si busca una buena información, si se plantea, y si va teniendo una fantasía, una fantasía muy lógica, puede inclusive llevarlo al lienzo, llevarlo a la música, o llevarlo al cine, entonces, todas nuestras fantasías, realmente lo importante es que utilicemos las negativas para organizarnos, para prevenirlas, y que utilicemos la fantasía positiva para hacer nuestros grandes proyectos, proyectos que con constancia, perseverancia, racionalidad, con toda una serie de elementos psicológicos y emocionales, y por supuesto, grupales, culturales, se pueden ir logrando. La realización de la fantasía, es un número, quizás, a lo mejor, muy extraño, pero eso de hacer la realidad, lo imaginado, interviene nuestro deseo, interviene nuestra fuerza, como personalidad, influyendo todas las características de tipo física, psicológica, emocionales que nosotros podamos tener. Este es el mensaje 835, y es un placer comunicarnos con ustedes, y será hasta el próximo de ellos. Hagan realidad sus buenas fantasías.